Abrir la mesa hoy con la bienvenida de los compañeros en representación de la Escuela de Educación, Doña Evelyn Siles, Humberto Aguilar, Escuela de Ciencias Sociales, Don Héctor Brenes, en representación de Luis Montero, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, y en representación de Doña Elizabeth Brenes nos acompaña Don Benicio, Benicio Siles, Humberto Aguilar Gutiérrez. Bueno, damos la bienvenida, queremos en primer lugar agradecerle a todos los que están presentes, este ha sido un esfuerzo de las cuatro escuelas por hacer una presentación de los proyectos que durante el 2012 se han venido haciendo a nivel de investigación, extensión y docencia. Hoy tenemos el agrado, bueno, durante el día de hoy, el día de mañana tendremos 38 proyectos que se estarán presentando acá en esta sala, y pues queremos hacer esencial invitación para que participen con nosotros durante estos dos días de harto esfuerzo. Estamos teniendo también presentaciones de stand, de algunos de los proyectos allá en el parqueo, y nos gustaría pues que también participen de esas actividades. Para empezar entonces queremos escuchar unas palabras de nuestros representantes de las escuelas y del señor director y del señor representante de la Vicerrectoría de Investigación. Don Humberto, empecemos con usted. Muy buenos días a todos y a todas, encantadísimo de tener la oportunidad de participar en este foro que entiendo es previo a una demostración que es el plato fuerte del día de hoy, porque no se trata hoy acá de presentar los proyectos en la sala, sino que están en los stands, ¿verdad? Justamente agradecer muchísimo el esfuerzo de los compañeros de cada una, compañeros y compañeras de las escuelas. En nuestro caso tenemos la compañera Rocío Vallecillo, que es nuestra coordinadora de extensión. Debo decir que la escuela es nueva en los aspectos de la investigación y la extensión, sin embargo lo hemos tomado con demasiada pasión e interés, y hay una serie de proyectos que ustedes van a conocer en el día de hoy. Agradecer también a la Escuela de Ciencias Exactas por ser anfitriona del evento y también por encabezar los proyectos de investigación y que poco a poco se han ido incorporando en cada una de las escuelas. Yo creo que investigar es muy importante. Investigar, por supuesto, nos lleva a conocer, a visualizar nuevas alternativas. Sin embargo, una investigación sin difusión, una investigación que no se conozca, no tiene sentido. Por lo menos dentro de la academia, una investigación necesariamente debe estar con estrategias de difusión para que busque la aplicación y por lo tanto el beneficio para aquellos en los que en nombre de esa investigación se hace, tenga el sentido del beneficio. La investigación que no conlleva a un cambio, no sólo en el nivel de vida del ser humano, sino en el cosmos, en la vida general, pues está ahí como siendo una interesante apreciación, pero que no está vinculada y que no está transformada en acciones de extensión y por lo tanto de acción social. Y en lo que corresponde a la docencia, que es la otra área importantísima de la academia, pues sí, investigar nos da nuevo conocimiento, nuevo conocimiento para ser transformado en aprendizaje. Y en ese aspecto, como director de la Escuela de Ciencias Sociales, me complace muchísimo que se haga este tipo de actividades que vamos a continuar. Ya se han hecho, entiendo que se han hecho otras, pero creo que en su naturaleza siento que es diferente a las otras actividades. Y desearles muchísimos éxitos y nuevamente reiterar las felicitaciones a las personas que se han comprometido, no sólo en la organización de este evento, sino con sus esfuerzos. Lamentablemente hay otras personas que no, no sé, no tomaron el tiempo como para demostrar porque sí han hecho trabajos de extensión importantes y a veces nos consideramos que no son lo suficientemente significativos, pero por pequeños que sean, son buenos intentos y que podrían tener la realimentación de otras personas que también están interesadas en esto. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y felicitaciones en esa exposición. Gracias. Muchas gracias, don Humberto. Tenemos ahora las palabras de doña Evelyn Siles en representación de la Escuela de Ciencias de la Educación. Buenos días, compañeras y compañeros. En realidad me tomaron desprevenida. Yo venía solamente a visitar y a participar como uno de ustedes en esta actividad. Bueno, agradecer a todo el comité organizador porque sabemos que han hecho un gran esfuerzo porque estos dos días salgan de lo mejor, ¿verdad? Agradecer a las personas que con sus iniciativas en investigación y en extensión generan nuevo conocimiento para la universidad y para la sociedad, que es lo más importante, ¿verdad? Considero que en materia de investigación y de extensión siempre van de la mano. No se puede hacer extensión sin hacer una investigación previa, por lo menos un diagnóstico, ¿verdad?, de las necesidades de la población a la cual nosotros, la universidad como misión tiene atender. Y en cuanto a la investigación como tal, pues siempre surge, surgen proyectos para poder salir y no dejar ese conocimiento nada más ahí en papel, sino que poder socializarlo, ¿verdad? Entonces creo que estas iniciativas y además muy importante que las escuelas se hayan unido para eso, ¿verdad? La importancia de esa unión es significativa, ¿verdad? Porque vemos los esfuerzos unidos y cuando trabajamos colaborativamente, pues las cosas salen mejor, ¿verdad? Entonces agradecerles a todas las personas que nos acompañan hoy, nada más como para ver, ¿verdad?, los proyectos y a las personas que están ahí afuera en los stands, y pues invitarlos a todos a que podamos participar de cada una de esas experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Evelyn. Tenemos ahora las palabras del señor Héctor Brenes, en representación del director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, muy buenos días, compañeras, compañeros. Doctor Benicio Gutiérrez, representante de la Vicerrectoría Académica, don Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales, y la Universidad de la Escuela de Educación. Compañeras, compañeros, y representantes de las municipalidades y de los estudiantes que hoy los visitan. En nombre de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, me complace dar la bienvenida al acto de inauguración de la actividad dominada de la academia a la comunidad, encuentro de proyectos de investigación y extensión, en el cual estudiantes, investigadores de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Escuela de Ciencias de la Educación y nuestra escuela, presentarán durante el día de hoy y mañana los resultados de los proyectos ejecutados durante este año 2012. En especial, profundo agradecimiento a todas aquellas personas que han participado en los cuatro ejes de la investigación, docencia, extensión y producción de materiales que juntos permiten retroalimentar la academia, generando conocimiento que actualiza la currícula de los principales programas. A todos y a todas, buenos días y gracias por motivarnos, por mostrarnos la esperanza a través de cada una de sus iniciativas y proyectos. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, rompiendo un poco aquí el protocolo, bienvenidos a los estudiantes del Colegio Científico de Alajuela. Es un placer para nosotros tenerlos aquí y esa es la idea del encuentro, tener ese encuentro con estudiantes y pues enseñarles también, bueno, qué es lo que hacemos desde los NET y qué ustedes están haciendo que nos pueden enseñar a nosotros también, bueno, entonces bienvenidos. Proseguimos con la actividad. A continuación las palabras del doctor Benicio Gutiérrez en representación de doña Eliseth Brenes, Vicerrectoría de Investigación. Bueno, gracias. Ya la mayoría de los que trabajamos acá me han conocido o hemos conversado en algún momento, en otras oportunidades. Mi visión de esta actividad es bastante concreta y me provoca alegría, digamos. Me alegra ver que hay un auditorio lleno de gente joven y de universitarios interesados en ciencia. También me alegra ver, bueno, pasé por los chinamos, ver que están, me alegra ver un chinamo de ciencia, no solamente un chinamo donde se vende chop sui o donde se vende chinchivi o donde se venden colonias compradas en la frontera con Panamá. Y sin menor intención de demeritar esas otras actividades informales, para mí en realidad como investigador que soy de esta universidad hace 20 años, me alegra mucho de verdad ver que el espíritu que me mencionaba un compañero hace algunos momentos, el espíritu de lucha, de mantenerse luchando por hacer investigación, esté vivo en esta escuela. Yo mismo pues soy testigo de las dificultades que tenemos los investigadores en ciencias, independientemente del área, para llevar a cabo los proyectos, ¿verdad? Y no solamente para culminarlos de forma exitosa con una publicación, sea nacional o internacional, en una revista indexada, sino que además esos proyectos se llevan a la comunidad de alguna manera por medio de alguna estrategia de transferencia tecnológica o de conocimientos, ¿verdad? Yo he tenido la suerte o la oportunidad de contribuir con esta escuela en proyectos colaborativos. Recuerdo hace bastantes años que hicimos un estudio para hacer un modelo de regresión para predecir si iban a ingresar estudiantes a una carrera llamada Manejo y Protección de Recursos Naturales, que en ese momento se miraba como algo extraño, algo poco comercial, pero bueno, nos metimos en esa aventura. Y bueno, la carrera tuvo éxito, ¿verdad? Y entiendo que hasta ahora está un posgrado ahí, ¿verdad? En Manejo y Protección de Recursos Naturales. Pero esa carrera se elaboró basada en resultados de investigación. O sea, yo me pregunto, diez años después que habrá pasado con la devolución del conocimiento que produce esa carrera hacia las comunidades, ¿verdad? Entonces, habría que preguntárselo. En otra oportunidad pudimos desarrollar un proyecto de investigación del área del Pacífico Seco, que trajo como consecuencia la protección de una cuenca de un río, del río Machuca, donde yo me bañaba en algún momento, en los años ochentas creo que eran, y el agua estaba limpia, pero ya en los noventas ya no podíamos. Se miraba espuma flotando en el río, miraba los peces muertos. Es decir, a mí me parece que las ciencias de la naturaleza y las ciencias exactas tienen un papel ineludible de ética y de compromiso con el mundo de la sociedad y el mundo de la naturaleza. Y desde mi punto de vista, pues habría que apoyar esas iniciativas, porque los especialistas en este campo son los que van a conservar la salud del planeta, ¿verdad? Y en colaboración con los científicos de las ciencias exactas. Ayer hacíamos un coloquio en el Paraninfo que era sobre la relación de la importancia del dato en la ciencia. Participó un físico nuclear, estuvo ahí, estuvo un historiador y estuve yo deliberando sobre qué importancia tenía el dato científico en la ciencia. Bueno, el físico nuclear, a propósito de la presencia de jóvenes científicos acá, nos hablaba de este elemento, el neutrino, y del interés que tienen ellos en comprobar de que el neutrino camina a una velocidad superior a la de la luz. Bueno, el experimento ha fracasado, pero eso a fin de cuentas va a tener alguna aplicación en la humanidad, de alguna manera va a redundar a corto o largo plazo en aplicaciones concretas. Igual el historiador, pues, dio su visión, ¿verdad?, de lo que era el dato en la historia, dio una visión bastante compleja del dato histórico, del dato histórico. Realmente nos impresionó, ¿verdad?, con las cosas que dijo. De datos que ni siquiera existen, pero que se pueden predecir basado en lo que ocurre, digamos, en la historia. Hay predicciones. Entonces, en la naturaleza, basado en modelos de las ciencias exactas, pues, también ustedes hacen modelos predictivos, para ver cómo se va a comportar el planeta. Todo este asunto del calentamiento global, la contaminación. Yo realmente, digamos, podría seguir hablando aquí bastantes horas, pero quiero cerrar diciendo de que, en realidad, hay que tener bastante persistencia y atrevimiento para ser investigador. Hay que ser bien atrevido y bien persistente. Y, además de ser atrevido y bien persistente, hay que ser flexible, pero insistente en las ideas, ¿verdad? Bueno, y tenemos que luchar por conseguir presupuesto, por conseguir sponsors, como me decía un compañero antes de entrar acá, conseguir fuentes de financiamiento sostenibles, sustentables, para las ideas de ustedes. Yo les digo, nunca se echen una idea, y se lo digo a los jóvenes también, por más absurda que parezca. En ciencia no hay que descartar nada, todo es útil. Y, sobre todo, en ciencias de la naturaleza, en ciencias exactas, ninguna idea es absurda. Ninguna idea que ustedes quieran investigar es absurda o es inútil. Hay que someterla a la prueba de la realidad. Yo agradezco la invitación que se me haga y, en representación de doña Lisset, pues, les mando una felicitación y un abrazo caluroso de parte de ella y todo el apoyo que pueda darse. El desarrollo de la relación entre investigación y extensión, pues, ya tendrán que conversarlo con ella. Pero, de mi parte, como investigador, yo digo que es meritorio y yo los aplaudo por los chinamoscientíficos, ¿verdad? Y de extensión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benicio. Agradecemos sus palabras, igual que las de los compañeros de las escuelas. Y los invito ahora a pasar a un refrigerio. Posteriormente tendremos, durante todo este día y el día de mañana, presentaciones. En la ventana que está saliendo, a mano izquierda, está pegada los datos de las presentaciones que tendremos, por si a alguno le agrada algún tema especial, para que sepa la obra y pueda participar con nosotros. Agradecer nuevamente a todos los que han venido. Agradecerle a Don Yanori, de la Escuela de Educación, y agradecerle a Rocío Vallecillo, también de la Escuela de Sociales. Igual que a la compañera Marta Calderón, que ha tenido un esfuerzo bastante grande aquí en colaborar con todo este encuentro. Y los demás compañeros de las COMIS, que también han participado junto con nosotros. Agradecerles a todos los que mandaron proyectos para la presentación de estos dos días. Muchísimas gracias. Algunos se nos quedaron por fuera, más bien eran más de los que podíamos presentar acá. Y les hemos pedido también que las presentaciones sean de 10 minutos, así que va a ser apenas un gran reto presentar 38 proyectos en dos días. Y pues eso es parte de lo que estamos haciendo y que tenemos que, como decía Humberto, divulgar y decir, y que realmente esto sea de la academia a la comunidad. El reto era unir cuatro escuelas, bueno, la Escuela de Administración no tenía proyectos en ese momento de ejecución, y como queríamos mostrar resultados, pues no se pudieron mostrar, pero ellos también están interesados en continuar con el reto de que las cuatro escuelas estemos divulgando a la comunidad lo que estamos haciendo en investigación extensión, que es muy importante porque realmente es un mérito para muchos encargados de cátedra, para encargados de programa, trabajar en investigación extensión cuando hay un montón de actividades de docencia que también nos lleva mucho tiempo. Agradecerles a todos, a los estudiantes, a los invitados especiales que tenemos, a los compañeros de las escuelas, muchas gracias y bueno, vamos al refrigerio. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.